¡Suscríbete! Tengo proyectos en puerta y estoy verdaderamente muy contenta. Tengo proyectos personales muy importantes y tengo proyectos de trabajo también, que bueno, que ya en dos semanas doy la noticia, ¿no? Pero ahorita no puedo decir todavía muy bien. ¿Y en los personales? ¿Sabemos que tiene novio? ¿Ya te casas? No, 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 para nada. No, sí tengo novio, le mando un besote muy grande, que por cierto hoy está con sus hijas, debe estar feliz con sus niñas. Pero no, 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 es en relación a la adopción, que estoy ya en planes para adoptar un bebé, entonces estoy verdaderamente feliz. ¡Wow! Eso sí, eso, mira. ¿Dónde lo vas a adoptar? Pues ahorita estoy, es un, ha sido un tema un poco complicado, pero ando viendo diferentes opciones, ando viendo diferentes opciones, y por cuestiones de seguridad y todo eso, pues prefiero no decir exactamente dónde, pero ya estoy, ya, ya espero que para antes de diciembre, yo ya para navidad ya pueda tener a mi bodoque aquí en mis brazos. ¿Y enbro, varón? Lo que sea, lo que sea, no me importa, no me importa, lo que quiero es que ya llegue y pues estoy muy feliz, es una de las motivaciones más grandes que tengo en este momento. ¿Entonces te vas a quedar, por lo que desprendo, te vas a quedar acá ya viviendo en Miami o vas a regresar a México? No, voy a estar yendo y regresando, voy a estar yendo y regresando a México, México sigue siendo mi casa, lo que pasa es que bueno, hay ahorita muy buenas oportunidades de este lado en cuestión trabajo, entonces tengo que considerarlo, por supuesto, todas las ofertas que ahorita estoy teniendo y ya también en mi faceta como productora, entonces bueno, eso ya será, ya será una noticia que en dos semanas les voy a dar. ¿Y cómo estás? ¿Ya estás curada completamente del cáncer? Estoy curada, tengo que estar, por supuesto, siempre monitoreándome, checándome, estoy en un tratamiento porque me restan cuatro años y medio de seguirlo tomando, entonces bueno, pues siempre previniendo y cuidándome, muy pendiente de mis chequeos y pues amándome más que nunca precisamente porque estoy, y tengo que estar mejor que jamás en la vida precisamente por esa ilusión que espero y de la cual pues me tengo que hacer responsable, ¿no? Y se te nota porque tienes un brillo en los ojos de una felicidad como si estuviera embarazada, porque mira, los antojos siempre los he tenido, desde que yo era niña tengo antojos, o sea que estoy embarazadísima. Estoy muy contenta, sí, estoy verdaderamente muy contenta Graciela, muchas gracias.